Ellos son unos locos lindos. ¿Estás segura que papá no se va a dar cuenta? Mamá, esta goma espuma no es del almohadón de fatiga. ¡Qué feliz es tu día! ¡Ojalá que se pise un tropia! ¡Cara de... ¡Corta! ¡Cafecito! ¡Casados con hijos! De lunes a viernes a las 11.45 de la mañana por TNP.